¡Suscríbete! ¡Gol! ¡De pronto drogué! Después de una gran tapada de Pelegrino Apareció Mina de Vino para empatar el partido Y ahora... Muy buena la media vuelta justo para su perfil Pitu González que la tira atrás para Mina de Vino ¡Gol! Mina de Vino Una caricia de Zurda Para definir el partido hace rato Mina de Vino con el guante de Zurda ¡Gol! ¡Gol! ¡Riquina! ¡Ay, Riquina cómo está hoy! Viene Mina de Vino por el gol ¡Mina de Vino! ¡Gol! ¡Gol! De Central Córdoba de Santiago del Estero Martín Mina de Vino Mina de Vino, le rompió el arco Le mete un zurdazo Al pie de Mina de Vino, solo Con tiempo y espacio Tiene gran pegada Y un zurdazo arriba Corta carrera Corta carrera Va Mina de Vino ¡Gol! 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 De Central Córdoba Golazo Golazo de Martín Mina de Vino Que la puso junto Un palo Goló ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gol! 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 Se hace ancho y vertical por los costados, central Córdoba. ¡Silva! ¡Oh! Qué bien que lo hizo esperado Silva! ¡Mirá, adivina! ¡Gol! ¡Gol! El descentral de Córdoba Tocaba Fabro hacia atrás para Gómez, Gómez para Fabro Buena maniobra, ya llega Lesman La pelota a la izquierda para Mina de Vino Viene el centro ¡Oh! Entre los jugadores de Santa Marina y Central de Córdoba La perdió Zalate, sale jugando ahora a Sequeira Entregándola para Mina de Vino Mina de Vino que lo tiene a Michi abierto La pelota va para quien, para Argachá Aparece Argachá dentro del área, viene el centro del área ¡Tocó gol! ¡Gol! 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 De centro del Córdoba, de Santiago de Restera Llegó a Miranda, la hizo muy bien, Mirá de Vino Nadie lo pudo frenar al zurdo Llegó al fondo, metió el centro ¡Gol! 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 Río Van a entrarle Mina de Vino Tiro libre y se termina el partido Mina de Vino El centro que viene salió malo, libera, gol Gol Y se nota porque Dielos le pone voluntad, las pelea todas Ahora le cuento Avanza Brown, con Mina de Vino que entra al área Siempre Mina de Vino, pero pone el pie a pie Lo hace bien, Mina de Vino, balón atrás, el remate Alto, solo Aguirre pasa finalmente El centro de Mina de Vino El cabezazo, oh, de Fernández pegó en el palo El rebote, gol Gol Vale Juan, para todos El frío ¡Qué duno, la mujer! ¡Los hornos! ¡Los honros! ¡Gracias! ¡Los honros! ¡Gracias!